Hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Es un placer saludarlos. Muy contentos acá en Sonsonate en esta tarde porque tenemos la grata visita de un gran amigo bastante famoso, no solo viral, famoso porque este hombre es conocido por todas partes. El único bailarín que va a las mejores discotecas. ¿Qué le parece? ¿Cómo estamos, Catrín? ¿Qué pasó, William, hermano? ¡Qué gusto verte, brother! ¡Muy bien! Mira, había pasado tanto rato sin venir yo a Sonsonate que hasta la carretera se me vio olvidado. Allá iba para Guayuba, dice. Para Guayuba, ahí me regresé. Mira qué dicha más bonita de poder compartir esta tarde con la bella gente. Cocotera, pues. Cocotera, así es. Esta es la cultura urbana de Sonsonate, reunir a toda esa gente que se viene a compartir las tardes alegres acá. Gracias a nuestro señor alcalde que permite, pues, que esto se mantenga y siga para adelante. Así es, mi hermano. Y, bueno, y me alegra verte que nos... Me alegra mucho que nos estés visitando. Realmente, pues, teníamos bastante de no saber del Catrín, ¿verdad? Y ahora viene, han venido varios bailarines todos estos días, pero el Catrín no aparecía. Y miren qué gran sorpresa tenerlo por acá en Sonsonate. Y, Catrín, ¿qué me cuentas? ¿A qué te dedicas ahora? Porque, pues, ahora que ya no está lo del Parque Libertad, ¿verdad? Recuerdo que ya no te mirábamos un tiempo antes. Me estaba comentando el Catrín que se había retirado antes que cerraran el parque. Y ahora, ¿qué hace el Catrín? Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, quizás, este... Lo que todo el mundo hace y es trabajar, dedicarse a las labores para poder llevar una vida decorosa, una vida honrada. Pero también todo trabajador tiene derecho a divertirse. Mi diversión es simplemente pasarla chévere con la buena gente, que tenga buena vibra y que, sobre todo, pues, se venga a usar un buen ritmo a los lugares donde todavía se nos permite bailar. Pero sí, visito lo que es el Sombrero Azul los días viernes, por lo general. Visito Pura Candela y, pues, ahí andamos con la sonora dinamita de Juanito, pues, también que ahí andamos de metido bailando con la chica. ¡Qué bueno! Ahí te había visto yo en Pura Candela. Que no se ha seguido que andaba para ahí. Y qué bueno que me alegra con Daniel, ¿verdad, Daniel? Con Daniel, sí. Daniel, vea, qué bueno que me alegra, Catrín, que puedas divertirte de esa manera. Un lugar bastante sano, bastante bonito. Yo he visitado Pura Candela y es un lugar muy, pero muy familiar, muy bonito, muy decente. Y qué bueno. ¿Y qué tal, Catrín? ¿Qué piensas hacer? Ya no vas a seguir bailando, creando contenido. ¿De qué manera lo estás haciendo ahora? Por más de un mes me he mantenido al margen de estar grabando y subiendo material a mi canal por la sencilla razón que me he dedicado en Lleva, lo que es mi negocio. Tengo un taller de carpintería en el cual, pues, yo subí un par de contenidos anteriormente. Pero, este, estoy terminando de armar lo que es un restaurante y eso está a la orilla de la carretera de Oro aproximadamente como a medio kilómetro abajo del unicentro de Altavista. Esto queda en Los Pagos, pero la mueblería está trabajando, estamos haciendo muebles en madera, lo que ustedes gusten, pues, ahí estamos a la barra de Zocatrín. Miren, miren, qué bueno, qué bueno. Y le voy a hacer una pregunta, no solamente por curiosidad, para que ustedes lo sepan, sino porque tampoco yo lo sé, pues, este, yo también yo, este, me he entendido bastante alejado de ver cómo están las cuestiones en San Salvador, pero vamos a preguntárselo a él de una manera, pues, de una mejor manera, no lo vamos a hacer con el hecho de provocar polémica ni nada, pero qué pasó con Lisset, qué se ha hecho Lisset, qué sabe de ella. Bueno, lo último que sé de Lisset es que se encuentra un poco delicada de salud, tengo entendido, creo que ella pasa la mayor parte del tiempo en su casa, a ella le gusta salir a pasear, irse a divertir con sus amistades, ir a Nightclose, y pues, no son los mismos Nightclose que yo visito, gracias a Dios, y pues, desearle lo mejor a ella, ella, pues, siempre ha hecho lo que ha querido con su vida, y yo, pues, igual, pues. Igual, o sea que ustedes ya tienen relación. Bueno, nosotros nunca hemos tenido relación, pero había... la única relación que yo siempre compartí y siempre lo he dicho con respecto a Lisset es que hemos sido buenos amigos y buenos compañeros de baile, eso sí. Ah, bueno. Y también, yo le ayudé mucho a ella, sí. Qué bueno, bueno, pues, si Lisset llega a ver este video, pues, le mandamos muchos saludos y esperamos que se recupere muy pronto y... Del soco. Ah, sí, pero... Y aquí estamos, bueno, amigos, pues, estamos contentos, vamos a hacer este video y esperamos sus comentarios, no importa que sean negativos. Eh, no, los negativos siempre se le saca algo positivo. Claro que sí, y lo positivo se agradece, todo baile en esta vida. Por ahí siempre menciono lo mismo, dicen que hay que amar al hater, así que hay que seguirlo amando, ¿verdad? Sí, yo amo los haters, hey, I just love it so much, ¿ok? Bueno, saludos para todos, muchísimas gracias. un caldo chica! ¡Hala! Una de esas zonatecas que sean bonitas para mí. Una cocotera que en el Catriz, vaya, vaya. ¿Quiénes se apuntan? ¿Quiénes se apuntan? Bueno, bueno, ya vamos a subir más videos porque el Catriz se va a quedar con nosotros y ya vamos a ver qué bonito podemos hacer por acá. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a estar bailando, no se las pierdan un ratito, Catriz bailando. Así pero, gracias.